Música Nada más O sea, el que Eso de ahí... Si yo te lo hago, imagínate cómo te sentirías tú, yo te pregunto ¿Cuál video mamu? Ivo, el video... ¿Qué te pasa? ¿Cuál pez? ¿El que me has mostrado en el Facebook? Sí Como ya te dije que está montado, está mal Oye, un rato, te voy a explicar de una vez ya para que entiendan, mira ¿Cuál oe? ¿Cuál oe? Un rato Escucha, 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 escucha La tóxica Voy a reproducir ¿Cuál video estás hablando? ¿El que yo estoy viendo un video random y suena eso? ¿O el que estoy viendo un culo y yo digo supuestamente eso? El que me acaba de pasar me va, Chay El que estás mirando un culo y dices, puta, qué rico culo, carajo Ya, ya, escucha, te voy a explicar mientras reproduzco de nuevo ya, mira Yo estoy viendo los clips Y digo, todo el mundo está haciendo este tren, no papi Yo digo eso porque estoy viendo el video, ¿ok? Estoy viendo el video Y después de eso Y después de eso Tú ves Que yo me voy para la derecha Para acercarme A la derecha que están los comentarios Y empiezo a leer las huevadas que dicen eso Qué rico culo Eso es lo que yo leo De lo que dicen los subs Esa es la puta verdad A mí no me acusen de lo que no soy Es la verdad Es la verdad ¿Qué? ¿Vos estás viendo que mira a la derecha y digo Qué rico culo, qué rico ano? Es lo que dicen estos aguantados ¿Acaso yo hago eso? Pero sí tenía un anazo No, no sé papi Que se vaya a cachar españoles Esa serrana aburrida No sé, eso ya depende del tipo ¿Ese Ivo? ¿Cómo se hace, mano? Eso ya depende del tipo Qué pena Qué pena, Ivo Buenas noches Hoy, si una flaca Si una flaca Tiene buen culo o lo que sea Yo lo digo Para mí no tiene ¿Qué hago? No, pero a la firma sana Tiene tremendo botacacao No, para mí no sé papi Para mí no Hoy, si cuando hay una flaca Que tiene buen cuerpo Todo yo digo Hoy, esta flaca Puta Qué cuerpazo Puta, mira esa cintura Mira Yo digo Si no que estos huevones Cualquier huevada puta Veneca puta Con culo inflado Ya, culazo Culazo puta Son idiotas Por eso yo leo Lo que dicen estos imbéciles Como si fuera agua Y viene a reclamarte Esa prostituta Qué asco me das cabezón Ya Sin una como la prima del plin Ese soplón de Bebachay Te quiere dar hueca Con la Una trato Y qué chucha Le pasas tú el clip hoy Bebachay Cabro de mierda Chuchiquini chucha Eres tu soplón de mierda No, idiota Escucha, ese clip Lo había visto del discorde Ella Y ahí fue cuando pasa Tú ves Tú mismo me has dicho Que tú le has pasado Que ha visto mi clip Por eso Pese ese clip Es porque ella lo había visto Y por eso lo pasé a ti Por eso Por ese Ese clip Que te estoy diciendo Que supuestamente se ha visto Ya, Ivo Pero por qué Es la chola bajada del cerro Yo no te he dicho A ti que eres chola Bajada del cerro He dicho que te quieren Agarrar de cholita del cerro O sea Los viewers Te quieren agarrar de cholita O sea, un serrano cholea ¿Cuál es la diferencia? Por eso Pero yo también soy cholo Yo también soy cholo Dios soy serrano Eso ya se sabe Es cago, noé Ivo, Ivo Mira el video de general De Lola ¿De qué falta, tío? Qué fina, de verdad ¿Es la beba? Me están parchando mi huita Ya, voy al toque ¿Qué chucha? Uy, ya, di una bien Ya, escuchen Escuchen ¿Cómo hacemos? O sea, yo creo ¿Y les doy el password o qué? O vamos a hacer Sí, sí, sí O va a hacer por grupos ¿Cómo es? No, así nomás Crea tú Y ahí no das el password Claro, ya Creo, creo, creo Ya, a ver Primero Ya, escuchen Primero Voy a mutear el stream Y les voy a pasar el código Y luego de eso Voy a habilitar para todos ¿Ok? Ya Ole, escucha Escucha ¿Ya estás lista para poner el código? Bueno, el código A ver ¿Ya ves? ¿Ya ves? Entonces, puta Ola, hueván ¿Cómo, cómo? ¿Selector de show? ¿Selector de show? Ah, ya, show personalizados Unirse, ¿no? Exactamente Ya Código, a ver, código Picante A ver, ratito, ya Ratito, ratito Oigo, poner picante Lagarco Código, andas ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están todos listos? Ya, lo he dicho, lo he dicho U 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 ¿Cómo estás? Mi reina, si está despechada, tú avísame nomás ¿Quién es esa voz de...? ¡Oy! ¿Quién es esa voz de...? ¡Oy! ¿Quién ha entrado mi puta? ¡Mi abuelo! ¡Oy! ¡Oy! ¿Quién chucha? ¿Qué es esa voz? ¡Oy, papi! ¿Qué te has tragado, mano? ¿Un micro? ¡Oy! 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 ¡Oy ¿Qué mierda va a escuchar bien Esa perra, tanto semen que tiene Las orejas, que rico esa perra Como traga semen Te me cae usted Yo lo veo al Bebachay Puta, entre 10 huevones 20 huevones de la mitra army Lo vamos a moler a golpes Por soplón ese huevón No sé, ya te cagaste Te vamos a moler a golpes Oe, cholo de mierda Pon respeto a ese cholo Hijo de anciano y amenazado De muerte que chucha pasa Ahí si no te defiendo Si, si, ya no se has llegado al pincho Ya estás como requisitoreado acá en la mitra Si te contara lo que me ha hecho ese video Mejor sigue permaneciendo como dibujito Porque ya la gente te quiere matar De tanto piensa, nadie sabe Qué pasó Que digan es buenito el cabezón Que digan es buenito el cabezón 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 le decían Cabezón, cabezón, cabezón le decían Ah, estoy cagando Ya saben que te llamas Alexis Uy, perdón Uy, se me pasó Cita mi nombre en Discord Cállate Uy, ya te cagaste Ya nombre y apellido Gente, aquí está ¿Cómo era esto? Se cae, ¿no? Ay, ya se gustó muy bien Hay que pararte donde pase la fruta en la foto La manzana Busca la manzana Sueltenme imbéciles No te olvides de unirte en mi grupo Suéltame Cholito, suéltame, suéltame Cholito Ya saco los datos de ese bebacha Ya cambiamos su lugar de votación El verde con morado El gatito con morado y verde El diablo Y el diablo Ah, el diablito La diablita Mide 1,50 jaja En serio a ese hijo de perra Lo piso y lo dejo besando mis pies Como a ti, indígena enano chupatinga Yo raser Punta el diablo Emochu Y se lo pondrá en la boca Al vasallo Perro sin prejuicio Líder de lesión